hasta ahora están en protesta y han paralizado las ambulancias de la Comisión Permanente de Contingencias, están varadas, no hay ni una trabajando porque les deben meses y no tienen material de desinfección, además no hay insumos, no tienen las medidas de bioseguridad y quieren evitar contagiarse a los empleados del 911 y por esa razón hoy han parado las ambulancias, o sea que en una emergencia se muere el paciente. Yo le iba a decir una cosa Cecia y a veces a uno se le viene encima opiniones diferentes porque que haya diferencias eso no es ningún problema, aunque insulten o aunque no se comparta la opinión de uno, pero yo siempre he dicho que hay cosas en las cuales usted tiene que buscar otros argumentos. Yo estoy 100% de acuerdo en que los empleados por contrato, porque no es a todos, a los empleados por contrato de las ambulancias o de cualquier servicio que se preste, si no le pagan tiene que buscar mecanismos de presión, mecanismos de presión, no hay ninguna duda, pero hay áreas en la que es muy sensitiva este tipo de acciones, por ejemplo, paralizar las unidades de emergencia, las ambulancias, para que les paguen su salario trazado, yo creo que es un delito también, es una falta grave, es una falta grave también, por ello podrían perder hasta su empleo, porque es una falta grave, igual como cuando un hospital público paraliza la atención a los pacientes, suspende cirugías delicadas que ocupan los pacientes, yo entiendo que hay otras opciones, otros mecanismos, pero cuando se trata de ayudar a la población no hay paro, lo que le decía en el área de la salud, los médicos nunca han hecho un paro, sincero, por ejemplo, para que se mejoren condiciones, y le hablo no de hoy, le hablo de siempre, porque conozco el tema, pero ya paralizar las ambulancias del 9-11, usted no sabe si su familiar puede ser el que... Le urge una, si el desesperado está ocupando una ambulancia... No, si un familiar, si un familiar suyo, usted no sabe si un familiar suyo puede ocupar una ambulancia hoy, y que le digan que no la van a movilizar, y puede salvar vidas, porque una ambulancia, el equipo de una ambulancia es para eso, para salvar vidas, para movilizar rápido, para llegar rápido a un centro hospitalario, yo más bien quisiera creer que esto no es cierto. No, es cierto, se ha confirmado, solo que los detalles que le enviaron a Nelson Sorto era que le deben meses de salario, pero Enrique Vázquez nos dice que no es falta de pago, sino un aumento, que ahí sería más delicado, porque por un aumento, usted no puede paralizar un servicio que depende, que puede salvar la vida de una persona, si puede ser por un aumento. Ahora, si es por el salario, también coincido con usted, don Ovaro, hay otras maneras de presión, pero lamentablemente aquí, si no hay un paro, no hay respuesta. Podrían decir, bueno, hay 10 ambulancias, para dar opciones, hay 10 ambulancias, vamos a parar 5. Pero dicen que así como andan trabajando, lo que también están haciendo es poner en riesgo la vida de los pacientes, porque no tienen insumos, y porque tampoco cuentan con equipo de bioseguridad. Ese es el argumento para suavizar su paro. Ese es el argumento, pero no, no, derecho a su salario lo tienen. Si se les debe, debe de pagárselo, 100% de acuerdos. Pero, no sé, yo... No llegar a las instancias de... No, es que yo nunca lo he considerado, cerrar una sala de emergencia en un hospital, escuela. Me da mucho pesar, Cecia, cuando en este hospital, que ahí parece que toman Viagra, ¿cómo se llama? En el hospital que queda más abajo, el Mario Mendoza. Mire, gente con depresión, gente con problemas psicológicos, con ansiedades, con trastornos mentales. A cada rato les dicen que no va a haber atención porque no les pagan, o porque hay algún problema con el sindicato, entre sindicato y patrón. Y siempre el accionar es paralizar la atención a los enfermos. Y da pesar que haya gente que viene del interior, de otros departamentos del país, con su cita prevista. Miren, yo les voy a decir algo, sinceramente. La gente va a los hospitales públicos, porque ya se sabe que la deficiencia es enorme. La gente va a los hospitales públicos porque no tiene otra salida. No tiene el recurso. Si no, se iría a una clínica privada. Por eso...